Bueno señores, bienvenidos a otro video más de Alianza Fútbol Club. Nos venimos hasta el Estadio Cucatlan de nuevo a tener este gran partido que es Alianza Fútbol Club versus Águila. Señores, esperamos que el Albo pues salga ahora campeón y que se quede el bicampeonato con nosotros, ¿verdad? Andamos buscando ahorita a Don Guanacostur. Bueno, ya no hay Guanacostur, hoy hay Guanacostur 503. ¿Qué onda mucha? Andamos buscando, pero no. Sí. Allá están, va. Nada más y nada menos que los Guanacostur 503. Bueno Eric, y contame la primera final o ya es una de tantas? No, fíjate que sinceramente es la primera final de Liga Mayor que voy a venir a ver a la Alianza. Ok. Este, había venido antes para ver a la Alianza Liga Viva. Sí. Partidos de Liga, pero final, final no, pasé mi primera vez. Ok. Y lo bueno es que con un grande, ya tenemos las entradas. Gracias, porque ustedes no las consiguieron, la verdad, amigo. No, no, ya saben. Gracias, la verdad. Es algo, un poco de todo lo que ustedes nos han dado ahí. La verdad que ustedes son grandes personas y pues, ustedes saben de que ahí estamos siempre. Vamos a ver, pues ahí estamos para lo que sea, apoyando entre nosotros, porque esa es la idea, ¿me entiendes? No, gracias, ya sabemos que así son ustedes, la verdad. Sí. Gracias. Ahorita se ha perdido, pero vamos a ver. Sí, estamos buscándolo ahorita porque nos andaban buscando, porque estábamos en el parqueo, estábamos subiendo el otro video que era la previa. Ah, la previa. Ajá, era la previa y así que lo estábamos subiendo y el internet aquí es bastante malo. Sí, está malo, si pronto no le puedo lograr comunicar. Alianza, alianza, alianza con tú, tú tienes la gloria de ser el mejor, tu pueblo te aclama, tú vuelves... ¡Vamos a la previa! ¡Vamos! 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 ¿Todavía? ¡Ah, ok! Bueno, señores, esta es toda la fila que se está echando la gente de Alianza Fútbol Club para ver la gran final. Es demasiado, de verdad, pero el amor al equipo es más. Vamos a aguantar tal vez alguna lluvia, pero va a valer la pena para levantar la número 17 que se queda acá en San Salvador. Todo esto falta. Hay mucha gente que todavía está sentada. Están esperando para que la fila merme un poco más. Las ventas. Toda la gente aquí, pues, señores, este es el folclore de esta gran final. Alianza Fútbol Club versus Águila. Falta todavía, señores. ¿Qué onda, muchachas? ¿Qué te pasó, vos? Yo que me estaba rasgando porque pensé que me había picado algo y la quemada que me di en el trabajo. Y me estaba rasgando y me hice miércoles. ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda? Pobre, asalariado. Esa es la producción, mi dama. Un poco a poco vamos mejorando. Vaya, miren, aquí está Harry Harry Michalta ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Y la vida? ¿Todo chido? ¿Y cabal con mi palabra chido? No, pues sí, mira, ve Mucho te tardaste, pues te dije todavía que te vinieras temprano Es que créanme, gente, que había una Trabajona, que como que llegué a la procesión La onda, pero por lo menos Estoy aquí ya, o sea, por lo menos El ambiente de aquí afuera voy a grabar Preguntando los pronósticos, dando ambiente Ahí a los grupitos de la alianza Ahí que me pongan a gritar Pues por lo menos algo ¿No quedé para no tiendes a meter ahorita en la función del aire? Sí, dice Pero dos penqueados voy a salir Veámosle, pues Pues Vamos a ver cómo queda el partido ¿Cuánto quedamos? Mira, yo digo que los dos equipos son buenos Andan con todo, el águila, la alianza Andan con todo, pero yo digo que Obviamente ganando alianza Un 3-1 Un 3-1 queda Un 3-1 Me llega Ese es mi pronóstico Pero a ver, ¿qué es lo que sucede? Bueno, señores, estamos en la fila Estábamos con Harry Villalta hablando Por aquí atrás Viene también Guanacos Tour Güey, pero me estoy muriendo del hambre ¿Vos querés un Chori? Sí, un Chori Vamos a ir a los Choris No sé qué son Allá se quedaron Entonces Sí, vamos a comprar ahí Bueno, vamos a ir a traer Choris Sí, donde vamos siempre Ahí está Nada más y nada menos Dame dos, papá Con todorcio Vale, con divorcio Ya ves la rapidez, va Me llega Uy, amén, que ustedes sí tienen una gran práctica Watchen, watchen Mira cuántas me echó Para que se hagan feliz Sí, andan con todo, muchachos Va, ahí estamos, viejo Saluditos ahí Saludos ahí para todos los fans Y para todos los de la alianza Para todos los fans ¿Quién es ese? Órale, viejito Vamos Agarra, chiqui, chiqui, chiqui ¿Qué tal los Choris? Están buenos, man Como siempre Arriba, arriba Arriba Vamos por arriba Bueno, vamos a entrar las cosas De los relojes Esperamos de que las podamos encontrar al final Y ya estamos dentro del estadio Uy, uy, uy Sola de sorpresa Sola, sola de sorpresa Vamos dentro del estadio Me preocupa mi escuche De mi reloj Acaban de arreglar el reloj Osvildo Y pues no nos dejaron entrar Porque supuestamente pueden ser Algunos instrumentos para hacer daño a la gente Pero Me podían caer a la cabeza a alguien Sí, así dije Ojalá que lo podamos encontrar La verdad es que sabíamos eso Pero como andamos en carro Lo dejábamos Entonces sabíamos no traerlo Porque Pero yo sabía que me lo iban a la quinta Saber lo que hubieran hecho Me lo han dejado allá afuera Debajo de un lado Es que piensen que varias veces Nos ha dado otra cosa Depende del policía que sea No, yo lo he tenido también Porque hago mucha vida ahora Y por eso ahora Lo primero de la seguridad ¿Cómo estamos, Eric? Bien, bien ¿Cómo te sentís? Emocionado, Ben Porque como le dije a él Es mi primera final Aquí Viendo a la alianza He venido De liga Pero sí ya Una final La primera vez Porque lo miraba desde la tele Ajá, sí, sí La verdad que estamos muy emocionados Todos, la verdad Y ansioso Por ver ya el partido Claro, claro Así que El buen ambiente Que se han venido a dar Este Las dos aficiones El fultor Vemos también a la Abundante Afición de Aila La verdad que sí Hay que hablar lo que es Ahorita miro más del águila Que de la alianza En el estado Por el momento, sí Mira casi Sí, se echa de verba Se echa de verba La verdad que está previo Al partido Cuartamos una hora Pues Esa es Esa es más afición De al águila La verdad Pero Esperemos que pasen Los minutos Y podemos ver Que la aficionaria Se vaya entrando también ¿Y qué está haciendo Javi? Aquí que no tengo datos Aquí me agarra datos No, es que estamos mal Aquí en el estadio De poco El internet que viene Por eso nos tuvimos que ir nosotros Al parqueo Para subir la previa La previa Pero ¿Qué te parece esta final? A mí me parece bastante bonita Y una experiencia bien chiva ¿Primera vez en una final? Primera vez en una final Había venido anteriormente A partir de la alianza Por una final No Ah vaya Hay nada Como ves el ambiente Que pone la barra De alianza Y también la barra Del equipo rival Pues mira Yo te voy a decir Ahorita yo oye también Que allá están apoyando Los del águila Pero no les va a quedar atrás Porque la alianza Es la mejor barra Del salvador Eso Eso ¿Cuántos ganamos hoy? Es la mejor barra Del salvador A ellos ya le estáis viendo Es la mejor barra Del salvador Así que Ahorita va a comenzar La música Venga a ver ¿Cuántos dices? ¿Cuántos? ¿Cuántos ganamos? Vamos a ganar Dos a cero Dos a cero Ya dijo también Este Eric Que Sí Bueno Vamos a ver Cómo está Y esto está bonito Señores No somos como Los putos De San Miguel Dale dale Alegría A mi corazón Alianza No tiene mujer Pero tengo un hijo Que nació en San Miguel Que nació en San Miguel Que nació en San Miguel Vamos 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 ¡Vamos! 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 es el rollo, me muero, para salir campeones, hay que poner más huevos, huevos, suda la camiseta, quiero salir primero, quiero salir primero. Es una bala, en la palota de todas, a mi despierto me alcanza, hoy quiero alzar la ropa, para salir campeones, hay que poner más huevos, huevos, suda la camiseta, quiero salir primero, quiero salir primero. ¡Oh, oh, oh! ¡Arianzo! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estamos con frío desde la lluvia! Pero esta valiendo la peli Este va a salir campeona Este va a salir campeona Quien fue el de eso? Quien fue el de eso? Creo que fue el Tomacas Quien fue el de eso? ¡Esto, спасen! ¡Bravo Kito! ¡Bravo! 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 ¡Vamos, Lael! ¡Vamos! ¡Vamos andas primero! ¡Vamos! 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 Estamos viendo... No hay falta, dicen. Estamos viendo un arbitraje muy... muy a favor de Águila. Un arbitraje polémico. Si, a Águila no le paga. La verdad es que estamos contra... Se piensa que este arbitraje está raro. Sí, está raro, está raro. Está raro porque... ...la... ...la Marcilla no se le da ni a María. Eso era por María. Pero igual... Seguimos aquí... Amaría. Amaría para Chicho. Una entrada que... hay que tener muy en cuenta viejo. Está lloviendo, la cancha está lisa. O sea, medio un tope... y ya es una falta. Ya es cae. Medio un topecito, ¿se cae? Ya tenemos dos. ¿De nosotros? Sí, de nosotros sería... y el Flaco. El Flaco, por sí. ¡Hasta, de nosotros ha estado... Un... 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 Porque también ha apobrecido que la gacha está bien bonada y que se desliza mucho en jugadores El balón pota más suave y esto también perjudica el juego Pero 0-0 creo que íbamos la ventada en el juego, de manera de estar, íbamos la ventada Así que toma agua porque la deshidratación está muy caliente, está muy caliente, está muy caliente, está muy caliente Pero prefiero eso más que para ser asoleado ¿Cuáles son las expectativas que tienen en el partido? Mira, ahorita el primer tiempo ha sido la alianza bastante mejor, bastante mejor Ha tenido suerte el águila, pero como te digo, aquí el que hacen los goles es grande y esperamos que la alianza lo haga Mira al señor, vienen y aquí están en las edades Sí, sí, aquí en todas las edades estamos apoyando el álbum ¿Cómo ven el partido? ¿Creen que los goles están por caer? Mira, ojalá que caigan, porque... Sí, que han tenido un partido que han tenido la verdad, pero no lo han aprovechado, no lo han aprovechado Porque aquí mi amigo dice, ¿sabes el objetivo del partido? Se llegaba, llegaba, llegaba y al final Estaba haciendo una comparación con la final que estuvimos viendo ayer El Madrid, pues, algo así, que no llegaba, pero el Liverpool era atacar y atacar Y después mira cómo quedó esa mala final Esperamos que esta vez nos debatimos ¡Vamos, Alianza! ¡Hey! 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 ¡Ya! ¡Con los mismos! ¿Recordos que traía esta tarjeta? ¡Sí! ¡En la cancha estaban los granos campeones... ¡Y un equipo pureo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo sabía! ¡Hijo de esto! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía que iba a salir con una personada! ¡Me lo dije! ¡Ya sabía que iba a salir con una personada! ¡Y lo expulsa! ¡Y lo expulsa! ¡Al flaco! ¿A quién expulso? ¡Vamos! ¡Cheque… ¿Se quién votó? ¡La Roquette! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, Salvo! ¡Vamos! ¡Vamos, Salvo! ¡Vamos! ¡Vamos, Salvo! ¡Vamos, Salvo! ¡Vamos, Salvo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Estoy apasionado! ¡Ey! 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 ¡Estamos muy aportados! ¡Esa perdida! ¡Por Río! ¡Esa que vamos! ¡Vamos! Bueno muchachos, vamos a los tiempos extras Nosotros quedamos 1 a 1 Tenemos 1 a menos también en la cancha Y pues esperamos que esto pueda mejorar la pregunta es que marcó el ámbito había un contraataque de alianza claro y se supone que se lesionó precisamente cuando el contraataque legítimo de alianza se lesiona y pinto y uno a uno y tiempo extra el primer tiempo extra vamos a segundo creo que me van a dar un poco de descanso hemos estado cerca o va? hemos estado cerca con el revolutivo que ha sido Oscar Seren ahí si es cierto porque el morenito no ha hecho nada no, Arisala está malísimo pero esperamos que el segundo tiempo se aguante como no te voy a querer como no te voy a querer como no te voy a querer si te llevo dentro de mi corazón alianza yo te quiero antes de ser nuevo yo me muero penaltis 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 Krista utor ăn ¡Gracias! 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 ¡Bicho, bicho, bicho, bicho! ¡Bicho, bicho, 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 bicho! ¡Bicho, bicho, 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 bicho! ¡Bicho, bicho, 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 ¡Vamos! 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 Vamos, Alianza, las 17 de nosotros. ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Si te llevo dentro de mi corazón! ¡Cómo no te voy a querer! ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer si te llevo dentro de mi corazón? Alianza, yo te quiero Antes de ese rojo yo me muero Alianza, yo te quiero Antes de ese rojo yo me muero Para salir campeones hay que poner más huevos Huevos Tú da la camiseta, quiero salir primero Quiero salir primero Campeones muchachas, campeones Campeones, bicampeones Lo que sí me gustó es Demostramos la hombría Con 10 jugamos en una buena parte Y casi le ganábamos en el tiempo reglamentario Así es Alianza, esos años Bueno señores, aquí termina nuestro video Ganamos, la 17 es nuestra Somos bicampeones Bicampeones, yeah Los 17 de nosotros Bueno Eso Aquí estamos con nuestro querido hermano Guanaco 503 Gracias por acompañarnos Y porque le vuelvo a arrepentir Ellos fueron en el amuleto Para que ganáramos Ahora está 17 Campeones, ustedes pueden ponerlos acá de la neta Aquí, Alejandro, ahí estamos Eso Vamos a ver este canal de los Guanacos 503 Vamos a ver este canal en la descripción Y por ustedes ahí dejen su lado Comente que vamos a ver nosotros Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós